Ingreso a la plataforma, escribo el nombre de usuario y la contraseña, doy clic en el botón entrar, se activa mi perfil de usuario dentro de la plataforma, voy a mis recursos de apoyo que es en donde está el curso donde debo responder el foro, pregunta y respuesta. Este foro tiene una particularidad y es que no me permite participar hasta que yo primero no responda, es decir, yo no puedo ver las intervenciones de mis compañeros hasta no responder primero yo. Miremos aquí un ejemplo, hay un tema oculto, este tema oculto es una intervención ya hecha por un compañero, doy clic en responder, elaboro mi respuesta. Si quiero agregar un archivo puedo hacerlo por aquí, doy clic en el botón enviar al foro, tengo 30 minutos para editar este mensaje y miren que después de que respondo aparece la intervención de mi compañero y la mía. Yo puedo participar con mi compañero respondiendo, opinando acerca de lo que él acabo de expresar. Gracias.